El tema del que vamos a hablar es un tema de una importancia extraordinaria. Y como suele suceder, pues un tema que no vemos excesivamente reflejado en los medios de comunicación y acerca del cual mucha gente no sabe nada. Aquí se sabe mucho de Messi o de Cristiano Ronaldo o de Isabel Pantoja y muy poco, por ejemplo, de algo tan baladí, tan tonto, tan absurdo, tan poco importante, como que a lo mejor la especie humana de aquí a unas décadas tendrá muy difícil reproducirse, especialmente en una serie de países. De hecho, en estos momentos, en España creo que es un 15% de las parejas, más de 800.000 parejas que tienen problemas para reproducirse. Y los datos que ahora comentaré algunos, pues desde luego no son excesivamente buenos. Y además es algo que no solamente se está dando en la especie humana. Antes de verse, o al mismo tiempo que se veían estas cosas en la especie humana, se estaban viendo cosas en la naturaleza. Sobre este tema hay un libro clásico que es Our Stolen Future, Nuestro futuro robado, que se publicó en los años 90 por una periodista científica y por dos científicos muy importantes, como Theo Colborne y Pete Myers, en los Estados Unidos, ¿no?, donde mostraban cómo se estaban viendo una serie de cosas que antes no se habían visto nunca en la naturaleza. Pues, por ejemplo, se vio cómo en un lago de Florida, el lago Apopka, los caimanes, pues un número de ellos nacían con penes diminutos, con unos niveles de testosterona bajísimos, con casos de hermafroditismo. Lo mismo también se vio en ese lago con la tortuga de orejas rojas, que es la tortuga de Florida, que todos conocemos, donde había muchas de estas tortugas que también nacían hermafroditas. Lo mismo, o cosas parecidas, se fueron viendo por muchos lugares de Estados Unidos y de otras zonas del mundo. Por ejemplo, se veía cómo determinadas gaviotas de las islas que hay frente a la costa de California, pues, por ejemplo, siendo machos, pues tenían a la vez un oviducto. Es decir, el oviducto es el canal por el cual las hembras de las aves ponen los huevos. Y normalmente, los machos, que yo sepa, no ponen huevos, ni tendrían que tener oviducto. Bueno, pues estos machos tenían oviducto. Si ahora mismo nos vamos a las rías gallegas, por ejemplo, y miramos lo que sucede en ellas con una especie de caracol marino, que se llama Nucela lapilus, pues veremos algo sorprendente, ¿no? Y es que prácticamente no hay ni una sola población de este caracol marino donde las hembras no tengan pene. Si fueran caracoles normales, como los caracoles terrestres que vemos normalmente, no tendría nada de peculiar, pues porque son hermafroditas, podríamos decir. Pero es que estos caracoles marinos no, estos caracoles marinos tienen un marcado dimorfismo sexual y hay diferencias entre los sexos y las hembras no tienen que tener pene. Bueno, pues prácticamente no hay una población de caracoles marinos en Galicia, en las rías, sin que haya hembras con pene. Bien, la explicación está, al parecer, en un compuesto, una sustancia aplicada a la pintura de los barcos durante mucho tiempo, que se llama el TBT, el tributil estaño, que a niveles bajísimos de concentración, fíjense que estamos hablando del mar, de las rías, que son inmensas, y de un componente de la pintura de los barcos. Bueno, pues ese componente de la pintura de los barcos parece haber cambiado o alterado el sexo, en bastísimas zonas de Galicia, en esos caracoles marinos. Podría seguir con muchas cosas, hay muchos datos, por ejemplo, sobre anfibios, de alteraciones del aparato reproductor o de la función reproductora. Pues, por ejemplo, hay unos estudios muy buenos de un científico de la Universidad de Berkeley, que se llama Tyron Heiss, que estudió cómo a niveles ambientalmente relevantes, se suele decir ambientalmente relevantes, cuando son niveles que nos encontramos, de hecho, en la naturaleza, es decir, en los campos, y no niveles excepcionalmente altos que hayamos hecho en una experimentación, sino los niveles que ahora mismo, si uno se fuera a muchas zonas agrícolas, donde en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza un herbicida que se llama la atracina, pues a esos niveles ambientalmente bajos de atracina, un 75% de los machos de rana se volvían estériles. Sus niveles de testosterona caían a niveles alucinantes. E incluso un 10% de esos machos, siendo genéticamente machos, su aspecto, su conducta, se volvía de hembras, hasta el punto de que eran cubiertos por otros machos, puesto que tenían aspecto de hembras, conducta de hembras, eran hermafroditas. A niveles ambientalmente relevantes, a los niveles reales a los cuales se da la presencia de ese pesticida. Bueno, como estos casos, podríamos hablar de muchos más, ¿no? Y ya que estamos hablando de ranas, yo no sé si recordáis o habéis visto recientemente, cosa cada vez más difícil, un charco lleno de renacuajos, ¿no? Los renacuajos parecen bastante a los espermatozoides humanos, ¿verdad? Pues es que lo mismo que está pasando con los renacuajos, que están desapareciendo en muchas zonas de la geografía planetaria, puesto que los anfibios, concretamente, son uno de los grupos animales con más especies en la lista roja de especies amenazadas de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Igual que está pasando con esos renacuajos, que cada vez hay menos, porque cada vez hay menos anfibios, en parte, por contaminantes químicos, junto con otros factores que afectan a estas especies, pues está pasando también con esos elementos que recuerdan en su forma de movimiento a los renacuajos, que son los espermatozoides humanos. Bueno, ya sabréis, porque ya son datos de hace mucho tiempo, ¿no?, como desde los años 40 hasta ahora, la cantidad de espermatozoides que tiene la población masculina, pues ha caído a la mitad, ¿no? Esto se ha visto en muchos países occidentales, se ha visto en Dinamarca, se ha visto en Francia, se ha visto en España, se ha visto en Estados Unidos, está pasando de forma general. También en paralelo se está viendo una caída de los niveles de testosterona en la población masculina occidental, ¿no? Y al mismo tiempo hay un síndrome, un síndrome además que tiene ciertas equivalencias con un síndrome descrito en animales de laboratorio. En los animales de laboratorio se llama el síndrome de los talatos. Los talatos son un tipo de contaminantes, contaminantes, algunos de los cuales son tóxicos reproductivos y pueden afectar también a la calidad del semen, por ejemplo. Un grupo de contaminantes que están en muchas cosas, por ejemplo, pueden ser un 30% del peso de un plástico tan común como es el PVC. Los talatos pueden estar, y con frecuencia están, según los análisis que se han realizado, en ambientadores, en perfumes, en productos de limpieza, en cremas que la gente se aplica sobre la piel, haciendo pasar estas sustancias al torrente sanguíneo. En infinidad de cosas pueden estar los talatos, ¿no? Bueno, pues en animales de laboratorio se describió un síndrome que es el llamado síndrome de los talatos, donde se veía pues como los ratones tenían una serie de síntomas. Los machos, por ejemplo, pues síntomas de feminización, de pérdida de calidad del semen, de propensión a una serie de problemas. Y ese síndrome de los talatos tiene una equivalencia en humanos y no causado solo por talatos, que es lo que los científicos que han estudiado estas cuestiones llaman el síndrome de disgenesia testicular, en el cual, por una parte, se ve pues una pérdida de calidad seminal, se deteriora la calidad del semen, ¿no? Por otro lado, también se da mayor incidencia de una serie de problemas que ahora mismo están teniendo una cada vez más alta presencia, ¿no? Como son una serie de anomalías que presentan los niños al nacer en el aparato genital, ¿no? Por ejemplo, criptorquidia. No sé si sabéis lo que es la criptorquidia, ¿no? La criptorquidia viene de criptos, como cripta, que es oculto, y orquidia, que es, pues bueno, el tema genital, ¿no? Entonces, lo que sucede es que los testículos, en lugar de descender de la cavidad abdominal, pues se quedan dentro. Y, bueno, esto a lo mejor se puede solucionar en muchos casos con una sencilla operación, ¿no? Pero indica, en muchos casos, que este niño, pues puede haber estado asociado, estado expuesto intrauterinamente a una serie de sustancias que pueden haber alterado, pues esa formación de los testículos, ¿no? Al mismo tiempo, también hay otras anomalías, como, por ejemplo, las hipospadias. Las hipospadias, que también cada vez se están dando más en niños y que hay muchos estudios que asocian estas hipospadias a la presencia de una serie de contaminantes en la madre antes de que el niño nazca, cuando se está formando, las hipospadias es que, en lugar de salir el extremo de la uretra, por el cual se orina por el extremo del pene, pues a lo mejor aparece junto a los testículos, aparece a medio pene o aparece en cualquier sitio, pero, desde luego, no en el que debiera, ¿no? Esto está creciendo. Y otra cosa que también viene de la mano con este síndrome de disgenesia testicular es el cáncer de testículos, que también está creciendo espectacularmente en incidencia, ¿no? Y luego hay datos muy curiosos. Por ejemplo, una de las entidades que más ha estudiado estas cosas en España es el Instituto Marqués de Reproducción Asistida en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Marqués, pues, cogió semen de varones en una serie de ciudades españolas, concretamente en La Coruña, en Barcelona, en la zona del Vallés y en Tarragona. Bueno, pues, resultaba que en La Coruña un 28% de los varones a los cuales le tomaron el semen, pues, tenían un semen normal, según los baremos de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, que podríamos discutir si son realmente adecuados o si son demasiado permisivos a la hora de considerar lo que es un semen que esté bien. Pero, bueno, un 28% cumplían esos parámetros en La Coruña. En Barcelona era ya el 14%, la mitad. Solo la mitad de los varones cumplían esos parámetros, ¿no? En cuanto a criterios como, por ejemplo, la movilidad de los espermatozoides, ¿no? O sea, no solamente el número de espermatozoides, es también si hay espermatozoides deformes o si no los hay, si los espermatozoides se mueven bien o no se mueven, porque puede haber muchos espermatozoides, pero están inmóviles, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En Barcelona, como digo, era el 14%. En el Vallés, el 18%. Y en Tarragona, el 6,8%. En Tarragona, el 6,8%. Tarragona, no sé si conoceréis Tarragona, la industria química de Tarragona, etcétera, ¿no? Y de estos y de otros estudios que han realizado, por ejemplo, estas personas del Instituto Marqués, como la doctora Marisa López Teijón, ellos han visto claramente una asociación entre exposición a contaminantes químicos y esto que se está observando. Sustancias que pueden estar asociadas a efectos sobre la calidad del semen y la fertilidad masculina, pues son innumerables, ¿no? Entre las sustancias que han sido asociadas por estudios científicos a problemas de este tipo, como por ejemplo anomalías genitales, ¿no? Pues, por ejemplo, están los retardantes de llama. Los retardantes de llama son, pues, un grupo de sustancias aplicadas a infinidad de cosas. Pues, por ejemplo, pues, estas sillas, no sé si serán de plástico, pues probablemente a estas sillas de plástico, para que tarden un poco más en arder, se les pueden haber aplicado retardantes de llama. O a tejidos, a lo mejor las ropas que llevamos puestas se les han aplicado retardantes de llama o a las cortinas de casa o a un mueble o a la espuma de un sofá para que tarde con discutible resultado, según algunos científicos, un poquito más en arder. Bueno, estos retardantes de llama han sido detectados, por ejemplo, en los osos polares del Ártico, ¿no? Donde los osos polares no tienen sofás ni tienen nada de esto, ¿no? Pues, aparecen en los osos polares del Ártico, asociándose, además, a problemas en estos y otros animales, ¿no? Otras sustancias, ya hemos hablado de ellas, por ejemplo, los talatos. Los talatos son un grupo muy preocupante de sustancias a los que todos estamos expuestos, hasta el punto de que esa vez es difícil estudiar la presencia de talatos y no todos los laboratorios pueden hacerlo bien porque todos los laboratorios del mundo están contaminados con talatos. Entonces, cuando tratan de estudiar, se contaminan las muestras porque los talatos están contaminando el laboratorio. Están en todas partes. O sea, aquí estamos llenos de talatos, estamos respirando talatos y todos los que estamos aquí ahora mismo tenemos talatos en nuestra sangre y en nuestro organismo, ¿no? Y eso es un hecho. O sea, los talatos son probablemente uno de los grupos de sustancias más preocupantes sobre estos temas. De hecho, en estos momentos estamos elaborando un informe sobre esta cuestión para ver si se hace algo en concreto sobre los talatos, ¿no? Que pueden estar en muchas cosas, ¿no? Pueden estar en una botella, pueden estar en un potito para bebés, a lo mejor en la tapa, en la parte blanda de estas tapas que se pueden estar y, de hecho, están, según estudios, por ejemplo, realizados por la Universidad de Granada, en papel reciclado y cartón reciclado y pasar, por ejemplo, a una pisa con el calor y las grasas. Estos contaminantes son lipofílicos, es decir, tienen amor por las grasas, se sienten atraídos por las grasas. Entonces, si es un alimento graso, es más fácil que pasen a él. Entonces, con el calor pueden pasar. Muchas veces también puede haberlos en un film, en una fina película plástica. Mucha gente tiene la costumbre de calentar en el microondas algo con un plástico, pues probablemente, en algún caso, estará haciendo pasar talatos a ese alimento. En fin, están por doquier. Bueno, pues los talatos es uno de los grupos de sustancias más claramente asociados a problemas reproductivos, ¿no? Hay unos estudios muy interesantes, creo que publicados en la revista Environmental Health Perspectivas de Salud Ambiental. En los Estados Unidos, es una revista que depende de la administración americana y que publica muchísimas cosas. Hay un estudio muy interesante de una científica que se llama Sana Schwan. Sana Schwan midió los niveles de talatos, de una serie de talatos, en el cuerpo de una serie de mujeres embarazadas, y luego vio lo que pasaba con los hijos que habían tenido, los hijos varones, ¿no? Y lo que medía era la distancia ano-genital, la distancia entre el ano y los testículos. Normalmente, cuando se produce una virilización correcta, es decir, cuando el macho es más macho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque probablemente ha intervenido bien la testosterona, etcétera, etcétera, la distancia ano-genital es mayor. Y cuando ha habido una virilización menor, la distancia ano-genital se acorta. Bueno, pues lo que vio es que aquellos niños nacidos de madres cuyos niveles de una serie de talatos eran un poco más altos, pero siempre en el rango normal, no es que fueran extraordinariamente altos, aquellos niños que habían sido gestados en un entorno intrauterino con unos niveles algo más altos de talatos, su distancia ano-genital se acortaba ostensiblemente. Es decir, que se estaba dando una feminización. De la misma manera, también hay estudios que muestran que niños cuyo nivel intrauterino de talatos en el cual se desarrollaron era algo superior, cuando nacían tenían tendencia a jugar con juguetes considerados menos masculinos. Y entre las sustancias, sería larguísimo simplemente ya referirlas todas, pero es que tenemos los policlorobifenilos, por ejemplo, famosos, unos contaminantes antiguos, podemos decir, pero que todavía siguen presentes en el medio ambiente, el plomo, diversos pesticidas, el bisfenol A, el bisfenol A, que es este contaminante del que habréis oído hablar y que está presente, por ejemplo, dentro de muchas latas de comida. Muchas latas de comida que están recubiertas en su interior con un fino barniz de resina epoxi y que libera pequeñas cantidades de bisfenola. Pero lo que hay que darse cuenta, tanto con el bisfenola como con otros de los contaminantes que hemos hablado, muchos de los cuales son disruptores endocrinos, los disruptores endocrinos son aquellas sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal por una serie de cuestiones. Y, de esa manera, causar efectos, por ejemplo, en el aparato reproductor, en el tiroides, etcétera, etcétera. Lo que nos dice la ciencia, la inmensa mayoría de la comunidad científica, de la ciencia académica, no de la ciencia industrial, que es en la cual muchas veces se basa la administración, la toxicología oficial, está fundamentalmente controlada y dirigida por las propias industrias químicas. Esto es así y contrastable. No es una opinión. Es un hecho. Y a lo mejor ahora hablaremos un poco de ello. Pero, ¿qué es lo que nos dice la comunidad científica, la ciencia académica? Pues que para aquellos contaminantes que son disruptores endocrinos, no está claro que haya un umbral seguro de exposición a los mismos. No hay un umbral seguro de exposición a los mismos. Están alterando un sistema, el sistema hormonal, que funciona a niveles bajos de concentración, con una serie de parámetros, y donde no hacen falta grandes cantidades de una sustancia para inducir cambios. Y, además, donde las hormonas naturales, se suman a ellas las hormonas o hormonas, entre comillas, los senoestrógenos, los contaminantes hormonales de fuera, y a niveles bajísimos de concentración se puede producir un efecto. Especialmente en lo que los científicos llaman ventanas de exposición. Por ejemplo, muchas de estas ventanas de exposición se dan en momentos determinados del embarazo. Fuera de esos momentos, a lo mejor el que haya una sustancia no pasa nada, pero cuando se está formando un órgano determinado y está habiendo una interacción, un feedback de hormonas y un diálogo químico muy complejo y a niveles bajos de concentración de una serie de sustancias, entre la madre, el feto en desarrollo, etc., perturbar ahí, pues puede producir cambios. Cambios profundos y que a lo mejor se van a manifestar incluso décadas después. A lo mejor el que una persona luego tenga cáncer de mama, cuando tenga 50 años, puede haber tenido que ver en alguna medida mayor o menor, en parte, porque el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad multifactorial y no solamente un factor, a lo mejor la determinará, pero por experimentos que se han hecho en laboratorio, por ejemplo, con animales de laboratorio, se ha visto que se puede inducir una mayor propensión a desarrollar posteriormente un cáncer de mama por una exposición que ha tenido lugar en el útero. Es lo que se llama el origen fetal de las enfermedades de adulto y que puede haber venido a lo mejor por una exposición intrauterina. Y muchas de estas alteraciones que afectan, por ejemplo, al aparato reproductor pueden haberse dado y muchas de ellas se dan cuando el niño se estaba formando dentro de su madre. Hay unos estudios muy interesantes, en particular sobre pesticidas de uno de los científicos más importantes en Europa y en el mundo ahora mismo sobre el tema de los disruptores endocrinos. Este científico que es de la Universidad de Londres se llama Andreas Kortekamp. Bueno, pues Andreas Kortekamp cogió 37 pesticidas de los más usados ahora mismo en Europa. Es decir, de aquellos cuyos residuos están muy frecuentemente en los alimentos no ecológicos, los alimentos convencionales. Bien, pues 24 de esos 37 pesticidas de los más usados ahora resultaban ser o podían ser y en algún caso a lo mejor había que estudiarlo en más detalle pero desde luego se veían evidencias de que eran antiandrogénicos. Es decir, competían con los andrógenos, con las hormonas masculinas. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando de la fertilidad. Lo mismo que hemos comentado y yo no sé ya cuánto me habré extendido tengo más pues podemos decirlo también de la fertilidad femenina aunque parece ser que la masculina está viéndose más seriamente afectada. probablemente porque hay muchos contaminantes en parte porque nunca a lo mejor se puede atribuir solo a un factor porque hay muchos contaminantes que son estrogénicos. Hemos estado hablando antes y viendo como por ejemplo se estaban viendo alteraciones que tenían que ver con una feminización porque muchos contaminantes de estos son pseudoestrógenos o senoestrógenos estrógenos falsos o estrógenos exteriores al organismo que se comportan como tales. Otras sustancias por contra a lo mejor son antiandrogénicas que van directamente a afectar pues a la presencia de una serie de hormonas como la testosterona. Había referido datos de fuera por ejemplo pero es que en España también hay por ejemplo así como por ejemplo en Inglaterra en su día en el libro este que comentaba de nuestro futuro robado se hablaba de cómo la presencia de una serie de contaminantes por ejemplo derivados de algunos detergentes contaminantes que podían ser disruptores endocrinos feminizantes por ejemplo procedentes de detergentes pues habían feminizado un porcentaje importante de los peces de los ríos británicos esos mismos resultados también se han obtenido en España en España se ha estudiado por ejemplo en ríos de la cuenca del Llobregat y se ha visto cómo en estos ríos creo que eran el Anoya y el Cardener afluentes del Llobregat en estos ríos las carpas se feminizaban de la misma manera que se había comprobado y además con unos niveles también muy importantes en los ríos británicos si nos vamos por ejemplo a un espacio natural maravilloso precioso que es la ría de Urdaibay en el País Vasco no sé si la conocéis la ría de Garnica un entorno maravilloso es una zona protegida cerca además hay uno de los lugares que a mí más me gustan de la geografía nacional que es esa ermita la ermita de San Juan de Gaztelugache que está en una isla y un islote precioso que se llama el islote de Aqueche bueno un entorno maravilloso hay una ría además con mucha diversidad biológica porque las rías son los entornos con mayor productividad biológica de la tierra más que las selvas tropicales bueno pues en esta ría tan maravillosa tan bonita un equipo de una científica de la Universidad del País Vasco que se llama Miren Cajaraville pues ha visto como pues los mejillones por ejemplo se feminizan aparece hermafroditismo como algunos peces de este entorno marítimo terrestre porque es una es una ría ¿no? un estuario como algunas peces de estos en concreto las lisas los múgiles ¿no? se feminizan y probablemente por la presencia de unos contaminantes entre los cuales citaba talatos etcétera que pueden proceder de la contaminación que llega a través de las depuradoras porque claro las depuradoras depuran una parte pero no depuran además no están diseñadas muchas veces para depurar contaminantes químicos están diseñadas para depurar otras cosas contaminantes orgánicos etcétera materia orgánica pero muchos contaminantes químicos son vertidos y esto lo estamos viendo en nuestro país ¿no? pero como digo no solamente la fertilidad masculina ¿no? también la fertilidad femenina se ve afectada ¿no? hay una base de datos muy buena sobre estos asuntos que es la base de datos que en Estados Unidos realiza una entidad que se llama The Collaborative on Health and Environment la colaboración entre el medio ambiente y la salud donde tú puedes por ejemplo introducir un problema de salud y ver las sustancias a las cuales ha habido estudios científicos que lo han asociado o puedes introducir una sustancia y te salen las enfermedades a las cuales algún estudio científico las ha asociado ¿no? o sea tanto mirar por tóxico o por problema de salud ¿no? entonces si tú introduces ahí y aún así hay que decir que yo he visto algunos problemas de salud o algunos tóxicos y no lo han actualizado todo lo que debieran porque claro cada día están saliendo infinidad de estudios si no cada día bueno cada pocos días sale un estudio solamente de contaminantes disruptores endocrinos y es una evaluación de hace unos años había 27.000 estudios científicos 27.000 o sea esto no son cosas que haya cuatro científicos que estén diciendo no se sabe qué no 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 esto son toneladas ¿no? trenes de mercancías llenos de estudios científicos que avalan estas cuestiones estudios científicos que las agencias reguladoras tiran a la papelera o sea da igual que haya 200 estudios científicos muy serios hechos por las entidades más serias del planeta que te dicen que el bisfenol A puede causar efectos reproductivos u otros problemas las agencias reguladoras no hacen ni caso se basan en dos o tres estudios científicos hechos por la industria o pagados por la industria hechos con medios obsoletos sin tener en cuenta el conocimiento científico actual y tienen en cuenta eso y cientos de estudios científicos son tirados a la papelera ¿no? pero como digo a pesar de que esta base de datos de de Collaborative on Health and Environment no está actualizada a lo mejor adecuadamente porque son muchos estudios los que salen continuamente por ejemplo uno introduce reducción de la fertilidad femenina ¿no? y sustancias a las que están asociados por ejemplo éteres de glicol basados en el etileno ¿no? los éteres de glicol que han estado pues por ejemplo en muchos productos de limpieza en infinidad de cosas ¿no? las radiaciones ionizantes el formaldehido ¿no? por ejemplo esto es un esta es una madera de un tablero de fibras ¿eh? se coge la madera a veces madera quemada en un incendio forestal la madera no se quema se tritura y luego con una serie de colas con formaldehido se pegan cuando esta madera este mueble se mete en una casa nueva o lo que sea se va liberando ese formaldehido bueno eso es una fuente por ejemplo de exposición al formaldehido bueno pues el formaldehido está asociado a problemas reproductivos femeninos entre otras muchas cosas como por ejemplo a cáncer de pulmón o a problemas respiratorios porque es irritante y por otra serie de cosas bueno pues un mueble por ejemplo contiene formaldehido luego por ejemplo hay un estudio muy interesante hecho por un científico que creo que se llama Nazarov un estudio muy amplio que muestra como cuando se utilizan productos de limpieza en espacios cerrados muchas veces hay presencia de ozono a veces además es un contaminante del entorno de muchas ciudades especialmente en algunas épocas del año pero también por la presencia de algunos aparatos eléctricos etcétera etcétera puede haber mucha presencia de ozono dentro de un hogar por ejemplo bueno pues lo que se analiza en este estudio es como cuando se utilizan productos de limpieza se liberan unas sustancias que se llaman terpenos que en combinación con el ozono generan formaldehido bueno pues esa es una fuente posible por ejemplo de exposición al formaldehido dentro de una casa que como aquí digo está entre las sustancias asociadas a problemas de fertilidad femenina luego hay más sustancias por ejemplo el plomo aunque el plomo ha sido eliminado de las de las gasolinas pero bueno sigue estando su presencia como contaminante porque es un contaminante que persiste mucho y es difícil eliminarlo y ahí está pesticidas disolventes dioxinas las famosas dioxinas que muchas veces por ejemplo pueden ser emitidas desde una incineradora de residuos al quemarse por ejemplo plásticos como el PVC se generan dioxinas que son emitidas a la atmósfera transportadas a grandes distancias integradas en las cadenas alimentarias y principalmente a través de esas cadenas alimentarias nos llegan las dioxinas y en el caso de las mujeres esas dioxinas pueden inducir entre otras muchas cosas porque si miráramos solamente ya la lista de problemas de salud asociados solo a las dioxinas pues sería para dar cuatro charlas luego hay no voy a seguir con los la enorme cantidad de mercurio etcétera etcétera otras sustancias porque son muchas hay por ejemplo un estudio muy interesante que salió hace unos pocos años que hablaba de cómo aquellas mujeres que tenían una serie de compuestos perfluorados que seguramente muchos de los que estáis aquí os quedaréis ojipláticos ¿qué es eso de los compuestos perfluorados? bueno pues los compuestos perfluorados son por ejemplo del tipo del teflón o del goretex o de muchos tejidos antimanchas hidrófugos etcétera o incluso utilizados algunas veces en papeles de estos de envolver alimentos que tienen como una especie de cera pero que no es cera ¿no? bueno todos los que estamos aquí la mayor parte también tenemos compuestos perfluorados como lo tienen las anguilas del río Miño y como lo tienen pues tantos otros organismos vivos ¿no? bueno estos compuestos perfluorados en este estudio se veía la presencia de estos compuestos perfluorados que son del tipo por ejemplo de los que puede ver en algunos revestimientos antiadherentes de algunas sartenes ¿no? la presencia de algunos compuestos perfluorados no sé si uno de ellos creo recordar que era el PFOA famoso también conocido como C8 el ácido perfluoroctanoico este es uno de los enemigos también de esta cuestión parece tan complejo esto del ácido perfluoroctanoico y de estos nombrecitos ¿no? que la gente pues pues no tiene una propensión a pesar de lo apasionante que es para mí es apasionante mirar esto me parece mucho más interesante que saber nada sobre Isabel Pantoja ¿no? ¿eh? y tiene muchas más repercusiones y me parece hasta bonito dentro de lo terrible que es ¿no? pero bueno como digo ¿vieron qué presencia tenían estas mujeres de estas sustancias de estos compuestos perfluorados? bueno pues aquellas que tenían un poquito más siempre estamos hablando estos estudios últimamente no hablan de una mujer trabajadora que está en un trabajo donde se está exponiendo a enormes cantidades porque trabaja en una fábrica donde se utiliza eso no, no se habla de la población general de personas normales que simplemente por comer normalmente lo que creo la mayor parte de la gente come, etc tiene esos contaminantes con lo cual las conclusiones son más relevantes bueno pues estas mujeres que tenían un poquito más altos los niveles de compuestos perfluorados tardaban más tiempo en quedar embarazadas como me han hecho un gesto de que finalice además una persona me estaba queriendo preguntar pues pasamos ya un poco al tema de las preguntas y sintetizando el tema de los contaminantes químicos tiene un peso fundamental en la pérdida de fertilidad en occidente un peso fundamental es uno de los factores principales no es casual que esté cayendo precisamente desde que se produce el boom de la industria química después de la segunda guerra mundial que esté pasando una serie de cosas que no solamente la fertilidad además que es que es la fertilidad es el incremento del cáncer es el incremento del asma el incremento de las alergias el incremento de las enfermedades autoinmunes la diabetes yo que sé cuantas cosas es decir muchas cosas que van en paralelo y que por los genes no se pueden explicar sino que se pueden explicar por factores ambientales entre los cuales en mi parecer uno de los principios en mi parecer y el de muchísimos científicos que es en los cuales yo me baso porque yo no digo nada yo solo digo lo que dicen miles de estudios científicos tienen un peso importante entonces mi consejo es que si podéis en la medida que podáis informaros nosotros por ejemplo tenemos una web que es la web de hogarsintoxicos.org donde informamos de muchas cosas cotidianas que podemos hacer no solamente ya de saber identificar un peligro o donde puede haber un contaminante sino de cómo podemos eliminarlo dando alternativas y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo